Ok, bienvenidos damas y caballeros a este video donde vamos a estar viendo el nuevo trailer que salió del multiplayer de Space Marine 2 Hay mucha gente que ya ha estado jugando el juego con acceso anticipado, ¿cierto? Y que ha estado jugando en lo que es el modo... bueno, ha liberado muchas cosas realmente últimamente Nuevamente, les pido perdón por este tipo de video así medio improvisado, sin editar ni nada Pero están pasando muchísimas, muchísimas cosas en Warhammer ahora mismo, gente Y realmente, cubrirlo todo es una verdadera locura Vamos a ver este trailer y lo que quería decirles, ¿cierto? Es que lo más importante de todo, al menos en mi opinión, de este nuevo Space Marine 2 es justamente esto Los modos cooperativo y el modo multiplayer No tanto el modo campaña, aunque estoy seguro que el modo campaña va a ser epiquísimo Y va a ser lo mejor que hemos visto, ¿cierto? en Warhammer 40.000 Yo creo que esto va a ser lo importante porque esto va a ser el multiplayer y el cooperativo Los que van a sostener el juego a lo largo del tiempo Yo les dije en videos anteriores que muy probablemente este juego se va a convertir en el juego insignia En el juego clave de Warhammer 40.000 Que todas las personas cuando quieran saber qué es Warhammer o cómo es aquí la cosa allá La gente va a poder apuntar y decir, mira, juégate Space Marine 2 Y ahí vas a tener una idea de más o menos qué es lo que es Warhammer 40.000 Cosa que ahora mismo realmente no existe No hay ningún juego que realmente esté a la altura de representar a una franquicia tan extensa y tan épica como es Warhammer 40.000 Y este juego puede mantenerse en el tiempo de una manera bastante sólida Con precisamente este, el multiplayer de Space Marine 2 El multiplayer y también el cooperativo Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos acá Porque tenemos un par de cositas muy interesantes Y un par de, no sé si errores, pero tenemos un par de cositas Por ejemplo, por acá tenemos a un lobo espacial Claramente la armadura tiene el color de lobo espacial La hombrera izquierda, perdón, tiene el color amarillo, ¿cierto? De los lobos espaciales Pero si se fijan, este símbolo de pureza tiene la U de ultramarines, ¿cierto? Por alguna razón Acá al costado tenemos un templario negro, ¿cierto? Un Black Templar Por la cadena y todo, ¿cierto? Yo al principio pensé que era una guardia del cuervo, obviamente Por la armadura y todo Y por esto, ¿cierto? Pero al final del día es un templario negro Me gusta mucho la customización, gente Porque yo estoy muy acostumbrado a ver esta isla que está en la parte de arriba El de adorno en la mochila de color dorado Porque así lo usan los ultramarines Pero verla de color negro Así como bronce bien oscuro, quizás Es espectacular Y en la parte de al frente tenemos a un Un Bladeguard veteran, ¿cierto? De los, parece, ángeles oscuros Entonces tenemos un lobo espacial Un templario negro Y un ángel oscuro en la parte de arriba, gente Así que veamos Ojo, ahí nos describen lo que pasa en la misión y todo Se parece mucho a lo que son juegos como Dark Tide O como Vermintide, ¿cierto? También donde, claro Te mandan en escuadrones de tres en este caso, ¿cierto? Y tienes que simplemente hacer la misión Y ya Y bueno, eso es espectacular, ¿cierto? Porque le da muchísima más rejugabilidad al juego Entonces, claro Lo que tienen que hacer es llegar a una refinería de Promethium Y detonar una explosión Solamente cuando el enjambre tiránido Ya esté en su máximo esplendor aquí Y llegue con los mayores números posibles Probablemente para matar a la mayoría Ven, es un lobo espacial Y esa heráldica del sello de pureza es de ultramarines Ojo, no me había dado cuenta Los diálogos, gente Tienen diálogos entre sí Wow, eso está espectacular, gente Muy bien Muy, muy, muy bien Y diálogos in universe, ¿cierto? Por ejemplo, ahora están hablando del comandante Titus, ¿cierto? Que es de los ultramarines Pero ellos quisieran tenerlo comandando esta unidad Ok, parece que vamos a estar cambiando de cámara, por así decirlo Recién estamos viendo al intercesor de asalto Que tenía el martillo de poder Y ahora vamos a estar viendo, gente Al luchador, ¿cierto? Al Bladeguard Veteran Que tiene una pistola de plasma Una espada de poder Y un escudo Vamos a ver qué tal es el gameplay de diferente Porque recién vimos El anterior se lanzó de cabeza a la batalla Y este tiene que entrar de frente Uy, un carnifex, ¿ok? Un carnifex es como una especie de boss, ¿cierto? Como un miniboss Tiene el nombre arriba Y tiene la barra de HP Ok, vamos a ver cómo van a matar un carnifex Espectacular, gente No he visto todavía un carnifex en Space Marine 2 Gente, increíble Bueno, una cosa que me he estado dando cuenta No sé si... Bueno, alguno sabrá aquí Si es que juega Monster Hunter Es que el kit de movimientos Que tiene el Bladeguard Veteran Gente, que es precisamente este que está por acá Se parece mucho al de espada y escudo ¿Cierto? Al arma, espada y escudo En Monster Hunter Sobre todo por este movimiento Fíjense Ese Ese Boom Y después retrocede de un solo salto En Monster Hunter Ese retrocede de un solo salto Es para tomar impulso Y dar otro golpe más Así funciona espada y escudo en Monster Hunter Pero lo que me dice a mí esto Es que el combate va a ser mucho más táctico Quizás mucho más profundo Que un simple hack and slash Porque no se ve a este Marine Bladeguard Veteran Simplemente tirando tajos al azar Cada movimiento que hace Se ve bastante preciso Muy parecido a como son las armas en Monster Hunter Porque en Monster Hunter Tienes un kit de movimientos muy específico Y ya No es simplemente llegar a apretar botones y matar Y aquí todo parece indicar que es exactamente igual Por lo menos para las armas cuerpo o consciencia Boom ¿Ven? Parece muy parecido a Monster Hunter En que es muy Muy ¿Cómo se dice esto? Muy comprometido en cada ataque ¿Cierto? No es simplemente Hack and slash Y boom 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 Pum boom 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 Pego, 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 pego No Tiene cada movimiento Tiene su propio ¿Cómo se llama esto? Su propio peso ¿Cierto? Y su propia movilidad No es llegar y tirar ¿Cierto? Ojo a que eso también Gente yo creo que le copiaron muchísimo a Monster Hunter No me jodan gente No me jodan Miren esto Miren Bro es literalmente el golpe cargado del martillo en Monster Hunter No pero eso No crean que estoy criticando esto para nada A mi me parece espectacular que el combate sea complejo gente Que el combate sea complejo es lo mejor que le puede pasar a este juego Muy interesantes también los diferentes movimientos que tiene el Carnifex ¿Cierto? Pegándole al que está atrás a la distancia y pegándole cuerpo a cuerpo también a los que están por aquí cerca Ok ahí tenemos una habilidad que es probablemente el llamar el banner ese ¿Cierto? Que probablemente da algún buffo en área para todos los que están cerca Ultramarine cabe destacar gente Eso es lo que no entiendo yo porque está pasando tanto esto O sea al principio se acuerdan donde mostraban un salamandra un puño imperial y todo Pero realmente no era ningún salamandra ningún puño imperial Eran ultramarines con armadura amarilla y ultramarín con armadura verde Y ahora estamos viendo un poquito más de lo mismo A pesar de que la heráldica cambia Realmente todos estos son ultramarines Quiero decir ¿Por qué más un marina espacial de otro capítulo querría que el capitán Titus los comande? ¿Cierto? Yo creo que son todos ultramarines y al final del día todo esto Incluso con la heráldica ¿Cierto? Y los colores es simplemente una skin Pero in lore por así decirlo In universe son todos ultramarines ¡Pero esa es que La ejecución fue mucho más larga y mucho más épica de lo que yo esperaba. Cuando empezó la animación de ejecución y todo, yo realmente esperaba algo más corto. Pero eso fue increíble, gente. Fue una muy buena ejecución. Nuevamente, los diálogos creo que hacen de esto algo mucho más inmersivo. O sea, acaban de matar a un Carnifex y uno de estos tipos dice ¡Reventamos al Carnifex, hermanos! O sea, a mí me parece espectacular. Me parece raro que todos los marines espaciales y gente de toda la galaxia tengan acento británico. Me parece medio raro, pero bueno. Ese enjambre es impresionante. Ok, nuevo objetivo. Es que me encanta, gente. Es que me encanta cómo está esto. Me encanta. Y cabe destacar que acá dice multiplayer, claro. Y lo primero que se me vino a la mente a mí con multiplayer es PvP. Pero esto no es PvP. Esto es multiplayer, sí. Pero es el cooperativo. Y nuevamente, mantengo lo que les dije al principio del video. Es precisamente esto. El cooperativo y el PvP lo que va a mantener este juego durante muchísimo tiempo más. Y yo realmente espero que este sí sea un juego de servicio. Que vayan metiéndole más cosas. Aunque sea puro cosmético de pago. Yo lo pagaría igual, gente. Porque de momento el juego se está viendo excelente. Está cumpliendo todas las expectativas. Y más aún. Y más aún. Seleccionamos conmigo. ¡Vamos! Lojos. 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 No sé si vieron eso, pero de momento, por lo menos en esta escena, los cuerpos a cuerpos se están llevando pero toda la gloria. O sea, claramente, yo lo que estaba pensando en estos momentos es que en este tipo de situaciones, claro, el Bladeguard veteran y el intercesor de asalto por acá con el martillo, claro, tienen toda la acción, tienen una cantidad de daño de área brutal. Mientras que el otro está con su rifle, es cierto, pero no es mucho lo que está haciendo. Hasta que vi esta escena de aquí, miren. Bien, la movilidad que tiene, o sea, puede quitear de una manera espectacular, o sea, está muy bueno este tipo. Incluso el de rango en estos momentos tiene play, por así decirlo, tiene su lugar en la composición. Increíble, simplemente increíble. Ahí están las bombas de la batería y todo. Y eso debería terminar la misión. Bueno, parece que la extracción viene hacia ahí. Ok, eso fue el cooperativo y ahora viene el modo PVP, ¿cierto? El modo versus capturar la bandera, no te lo puedo creer. O captura en control. ¡Wow! ¡Qué épico, gente! ¡Qué épico de momento! Pero increíble. Esto, como yo les dije en el video anterior, pero lo vuelvo a repetir, esto va a cambiar Warhammer para siempre, gente. O sea, es que es increíble, gente. Es simplemente increíble. Ahí está, los astartes herejes. Los de Nurgle, ¿cierto? La legión alfa, gente, no me lo puedo creer. Esto es medio raro, ¿cierto? Un cultista de... Bueno, un cultista no, gente. Un legionario de Khorne a distancia, cuerpo a cuerpo, eso no se ve. Eso simplemente no se ve, gente. Son todos melee, son todos cuerpo a cuerpo, gente. Incluso en el juego de mesa son todos cuerpo a cuerpo. Esto no, esto está mal, gente, esto está mal. Y claro, la legión negra, gente, que está en todas partes. Otra vez, puro ultramarine. Ahora, me gustaría decir algo cortito, ¿cierto? Respecto al tema de los primaris y de por qué no deberían existir jamás primaris del caos. Y es que todos los marines espaciales del caos, obviamente ninguno de ellos es primari, porque son todos primogénitos, ¿cierto? Porque no tienen la capacidad de crear nuevos marines espaciales. Y si es que la llegan a tener, es algo muy aislado, muy difícil de lograr, ¿cierto? Porque no tienen la tecnología, ni la semilla genética, ni nada de eso. O sea, ellos se mantienen prácticamente con los mismos números que tenían. Cada marina espacial del caos que muere es una tragedia enorme para las fuerzas del caos, ¿cierto? Pero resulta que estos marines espaciales del caos tienen dos ventajas enormes sobre los marines espaciales leales. La primera es que tienen 10.000 años de experiencia. Claro, el tiempo no pasa de manera lineal en el Immaterium, ¿cierto? Y en la pelea que hubo entre Abaddon y Sigismund, se nos quedó bastante claro que ellos no experimentan en tiempo real esos 10.000 años. Pero definitivamente tienen mucha más experiencia, sobre todo en pelea de Astarte contra Astarte, que los marines espaciales primaris, o los primogénitos en general. Y segundo, obviamente tienen las bendiciones de los dioses del caos. Así que pueden ser los dos técnicamente marines espaciales, pero los otros tienen, además de los poderes de marines espaciales, los poderes de los dioses del caos, cosa que los marines espaciales normales no tienen o no tenían. Por lo tanto, este upgrade a marines espaciales primaris, que son más fuertes y más rápidos que los primogénitos, viene recién a balancear la cosa y a ponerla en un plano de igualdad respecto a los del caos. Simplemente quería decir eso porque, claro, ahora mismo lo que vamos a ver, gente, son marines primaris, peleando en contra de marines espaciales del caos, no primaris. Entonces, quería decir algo. Ojo, ah, tienen voz de caos. Esto me parece mucho, me vas a guardar a Overwatch. Creo que hay una de las misiones de Overwatch, era justamente hacer tener control de la zona. Ese tipo nos reventaron, pero nos lo masacraron. El antiguo tiene armadura Gravis y tiene un arma de plasma. Esto, gente, me perturba. Realmente me perturba ver a un legionario de Khorne con arma a distancia. No sé, me parece muy incómodo. ¿Qué fue eso? Ah, fue un gancho, ¿no? Vale, este es un bar intacto. El gancho está loquísimo, gente. Esa fue una maniobra excelente. Ah, cierto, y se pueden volver en invisible los marines tácticos. Se me había olvidado, se la gobiernan a los Tau. Oh, dos Flavgar Veteran. Increíble. Cabe destacar que ese escudo que tiene el marina espacial de Nurgle no existe, ¿eh? Ese no existe porque no existen los primaris del caos, como le digo. Entonces, ese escudo lo inventaron precisamente para este juego, gente. Solamente para este juego, pero en el juego de mesa no existe ese escudo. Pero bueno, no que yo lo haya visto. No, no existe en ese piso. Me gustaría ver que existiera. Oh, bueno, ahí lo masacraron a ese pobre... ...el espacial. De momento los leales van ganando. Vale, muy interesante. Ahí está la distribución. Bueno, restos de gameplay, gente. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es simplemente espectacular. Yo les digo a Space Marine 2... Ah, este tipo era un... Bueno, un Nightlord. Es increíble, gente. Es que es increíble. No tiene nombre lo épico que está esto, gente. El single player va a estar espectacular. El multiplayer está excelente. El modo cooperativo está excelente. Todo, gente. Yo les digo, este juego va a cambiar Warhammer para siempre. Y es lo más épico que ha pasado en Warhammer. Yo creo que desde que revivió Gilliman, gente. Así de épico está. Así que eso. Espero que les haya gustado este video, gente. Déjenme en los comentarios qué opinan respecto a Space Marine 2. ¿Se lo van a comprar o no? Yo lo recomiendo 100%, gente. Está haciendo excelente esto. Y nos vemos, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.